No sé lo que pasó Me estoy enamorando No sé qué sucedió Pero te estoy amando Te extraño cada día Deseo tu compañía No sé qué me pasó Pero me sucedió Te amo de la cabeza hasta los pies Te amo como la primera vez Te amo con todos mis sentidos Te amo latido tras latido Te amo desde el fondo de mi corazón Te amo Y por si no te queda claro Chiquitita Víctor Eduardo Te amo de la cabeza hasta los pies Te amo como la primera vez Te amo con todos mis sentidos Te amo latido tras latido Te amo Te amo Desde el fondo de mi corazón Te amo 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 Te amo